Intro, dos, tres, cuatro Verso, tres, cuatro Pre, coro, tres, cuatro Coro, tres, cuatro Sube intensidad Verso, tres, cuatro Pre, coro, tres, cuatro Coro, tres, cuatro Sube intensidad Instrumental, tres, cuatro Bajo intensidad Puente, tres, cuatro Puente, sube intensidad Puente, sube intensidad Sube intensidad Pre, coro, tres, cuatro Coro, tres, cuatro Coro 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 Baja intensidad Interludio, tres, cuatro Interludio 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 Sube intensidad Interludio Sube intensidad Interludio Interludio Sube intensidad Interludio Sube intensidad Pre, coro, tres, cuatro Pre, coro, tres, cuatro 1, 2, 3, 4 Final 2, 3, 4